Durante un recorrido en el municipio de Tlayacapan, en Morelos, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró campañas de promoción turística de los pueblos que resultaron afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre. Vamos a lanzar las campañas de promoción turística, ya lo estamos haciendo, para que una forma de ayudar, especialmente aquellos lugares que tienen vocación turística y que es parte central de su economía, promovamos el turismo, porque la mejor manera de ayudar estos lugares es visitándolos, es visitando estos lugares que tienen la capacidad, que están afectados, pero que están en posibilidad de recibir turismo. Tenga la certeza que estas campañas las van a ver ustedes en televisión, en radio, para promover la actividad turística y la reactivación de la economía de estos lugares. El mandatario expuso que la recuperación tendrá los mismos pasos que en las demás entidades afectadas, como la demolición de viviendas dañadas, limpieza de escombros, un censo para determinar los daños y la tarea de reconstrucción que podría tomar semanas. Va a haber un apoyo económico y con materiales para la reconstrucción de las viviendas afectadas o incluso de aquellas que se derrumbaron para la reconstrucción total de estas viviendas. Apoyo para los daños parciales y apoyo para los daños totales de las viviendas afectadas que resulten del censo que se está realizando en este momento. Estamos por igual cuantificando las escuelas afectadas. No habremos de permitir que los niños regresen a escuelas que no sean seguras. Mucha de la reconstrucción de la vivienda, de la vivienda de pérdida total o de pérdida parcial va a requerir y demandar que los afectados participen en esa etapa de reconstrucción. Que haya autorreconstrucción que además va a ser asesorada y va a ser verificada a través de la Sedatu. El jefe del Ejecutivo Federal anunció recursos para reparar y reconstruir los templos religiosos como el emblemático del lugar dedicado a San Juan Bautista y dio a conocer que la tarea de evaluación de estas estructuras está a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura para recuperar el patrimonio cultural del país. El INAH y la Secretaría de Cultura tienen por tarea y han venido haciendo un censo de todos los templos que son parte del patrimonio cultural de nuestro país que las entidades afectadas lamentablemente tuvieron daños y afectaciones y están valorando y están haciendo la tarea para buscar en lo posible como creo que habrá de ocurrir prácticamente con la gran mayoría de los templos que habrán de reconstruirse la reparación, no demolición, porque no queremos perder ese patrimonio cultural. Entonces, la Secretaría de Cultura estará dedicando recursos para preservar y reparar el patrimonio cultural que tenemos. Puedo afirmar que el Templo de San Juan Bautista se va a reparar, no se va a demolir, se va a reparar. Que forma parte de la riqueza cultural y turística de este municipio. Notimex La Secretaría de Cultura